La predicción de Rodri De Paul tres meses atrás del Mundial de Qatar 2022 en una estampilla escribió Rodri De Paul hoy 18 de septiembre 2022 fichó esta figurita diciendo que tres meses después vamos a levantar la Copa del Mundo escribió Rodri De Paul en una predicción que hizo tres meses atrás de iniciar este gran camino del Mundial de Qatar 2022